Amigo mío, hace tiempo que lo busco y me da gusto encontrarlo, Danín Rivas Porque yo sé que usted me puede ayudar, su experiencia es ejemplar, el propio Casa Cifrina Es que hay una cifrinita que no me da ni canchita, pa' que sea mi consentida Y más de ocho meses llevo lanzando anzuelo y anzuelo y no saco ni sardina Claro pariente, conmigo puede contar, pero primero es preciso que me diga Cómo es la chica, la que quiere conquistar, Ana porque pa' empezar hay dos tipos de cifrinas Hay unas que tienen real, que se les puede sacar, pa' que se pongan las pilas Y otras que no tienen na', pa' que sean seria y que darles de su propia medicina Esa cifrina no tiene nada de plata, está de marca y es bastante presumida Y como sabe que tampoco tengo real, ya no me quiere parar cuando pasa ni me mira Es que esa cifrina es, así como dice usted, que ajila es con carne fina Y si me pongo a gastar, lo poquitico que tengo voy a quedar en la ruina Obaldo Oviedo, eso está más facilito, mi compadrito que pela una mandarina Es la cifrina, de la que ropa se presta y al ver una camioneta sube, sube y rubina Lo digo porque ellas son, como dice la canción, les gusta la gasolina Vaya y consiga prestado, aunque sea una silverado de esa de doble cabina Hay tal detalle, ella sabe que ando a pie y que no tengo ni una bici cifrina Porque tenía una moto socialista y un choro allá en la autopista me dejó viendo pa' arriba Y a mi quien me va a prestar un carro para rumbear, ni siquiera ni a la esquina Sin frío ayúdeme usted, después lo invito a beber unas curdes en la cantina Agarra el switch, esta que cargo mi hermano, y me la cuida que es de la jeva marina Pero eso sí, no me la vaya a chocar, para porque si es verdad me agarra la guillotina Móntela en la camioneta, llévela a la discoteca, le mete unas cuantas birras Después la verá igualita, como la materialista, la de la chapa que vibra Ay, Dani Rivas, ahora sí me ha entusiasmado, solo una cosa es preciso que me diga Como le explico que de hoy para mañana me ha caído tanta lana como por obra divina Y no me quiero caer, si usted viera a esa mujer, una tremenda cantina Tiene un cuerpito de diosa, como Marjorie de Sousa y las curvas de Shakira Dígale, brother, que usted nació en Mantillao, y que la suerte lo persigue y lo fatiga Que se pegó el otro con carro y yate, y anda buscando un empate pa' resolverle la vida Usted dice que está buena, bohemio, si usted se queda, yo sí saco esa guabina Rápido la echo al sartén, la como en un dos por tres con escama y con espina Casa cifrina, aunque usted es un zorro viejo, ya sus consejos me recargaron las pilas Ahorita mismo voy a salir a buscar un branger original y un par de zapatos fila Y por interna en la casa me hago un cursito de bachata pa' seguirle la movida Voy a darme ese banquete, después le caigo de frente a tu jevita marina La pasada de avión, brother, haz clic y minimízate Usted me enseñó, papá Jejeje